y muy buenas a todos qué tal estáis espero que estéis muy bienvenidos un día más otra vez a mi canal claro perdón y vamos a subir nuevamente otro vídeo de high online esta va a ser la parte 4 ya subí al canal la 3 su hora 4 cosas para aquellos que me digan que siga subiendo vídeo por favor chicos comprender yo no puedo andar subiendo cada dos por tres primero ustedes tienen que dejar su like suscribirse y luego subir porque si no no vale mucho la pena no es por nada pero tienen que tener gente que apoye el vídeo todo porque si no no se puede no es porque ellos ya no vale no me metemos esta partida quedan dos cazadores como tres cortes quedando y una escopeta bien vamos a ver dónde estará no son dos minutos que perdemos pero claro hay que jugar alguien está haciendo burla voy a poner un poquito más fuerte así escuchan por favor no me esturda los oídos tíos porque si no me voy a saturar tere ahí está ahí está matenlo revientenlo chaval bueno no se burla tíos bien no ganó hay tío no dejó de ello viven otro bueno bueno ahí está está arriba bien pues somos un accesorio Bien, habrá que saberse ocultar Todos en silencio Todos en silencio Por favor, todos en silencio Hay que tener cuidado, hay que aguantar dos minutos Dicen es poco, sí, pero hay que saber aguantarlos No sé si cambiarme unos o algo Pero es que si me pongo a otro lugar Ya van a saber Hay una hamburguesa No, no la caigo Ahí hay una lata, les asegura Está muerto, sí, claro que sí No la cagues, hombre Vale, quedando Minuto y algo No, tío No Maldición Lo siento Perdón por el rito si los aturdí Tío, pero es cierto No puede ser Que no salte la cosa Que no salte Ay, mira Pues bueno Aguantarse un minutito ¿Qué más? No, una y nueve Madre mía, tío Me mataron, chavales Porque no me salto el accesorio ¿Me entienden? Por eso Si no, no Si no No me mataron Ay, mierda Vamos, vamos, vamos ¿Ves? No salto O sea, le cuesta uno Esa vaya Si pudiera andar así Hubiera un huequito Sería pan comida Pero no Uy Si no escondid Uno ¿Cuántos quedan? Y son tres Vale, vale Son tres Ahora chavales Si la ganamos Ahí está Por favor Deja vuestro like Claro Suscribiros A mi canal Y dejar un comentario Total No les cuesta Chavales O sea Yo hago videos Para que apoyen Por favor Si quiera Dejen su like Suscribiros Para que no pierda el tiempo Y cosa es que Si quieren algún día Les traigo cuatro videos Subidos Sobre este juego Ya saben que Este es una serie activa Que lo que estáis subiendo Voy a estar subiendo Cada dos por tres Este video Vídeos De este tipo Y bueno chavales Hasta aquí el video De hoy Y vamos a jugar Un pedacito De otra Somos cazadores Ojo Que no sea Qué hora empezado Chavales Pero bueno Todo sea por ustedes Partida épica Si Davy Es el mejor jugador O Davy Hijo Pero no No sale una vez Es Davy Bien Vamos a jugar Con cazador Chicos A ver ¿Cuál puede ser El título Chavales? Pues no sé Me pondría Me matan Casi ganando La partida Como accesorio O Jugando como Cazador Chavales Tengo uno Tengo uno Tengo uno Me cago en todo Loco Ayuda Eh Le veo Le veo Le veo Pero Pero joder Madre mía Tío Maldito Maldito bolso Del demonio Vamos Asistencia Y había Otco que se reía No Joder Pues yo creo que sí Uy chavales Está crasheando el juego Está crasheando Ahí está Joder Chavales Si lo ves Medio salo Este Cuarte Está crasheando Mucho Está crasheando El juego Vale Estoy muy bien Creo C E Ojo Vale Ganamos Bueno chicos Y hasta aquí el video De hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Suscribíos Deja vuestro like Y comentario Hasta la próxima